Hola que tal queridos Sato Scouts y bienvenidos una vez más a Audio Testa Yo soy DJ Pingüino Mix y me acompañan Y el Luis Ay si sabes que Y estamos en su gustadísima Y asquerosísima sección de Mietos con Ay wey Y pues Me acaban de regañar Tuvo culero De que vamos a hablar el día de hoy señores ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué? O sea usted lo puso ¿Qué pasa cuando hoy toca no? No petejo ¿Cómo te preparas para el hoy toca? ¿Cómo te preparas cuando hoy toca? ¿Cómo te preparas para el hoy toca? ¿Quieren empezar? ¿Empezamos por la derecha? ¿Bien? ¿Empezamos por la derecha? ¿Cómo me prepara cuando me... Generalmente eso no se planea? Pero eh Todo inicia cuando tú le mandas un mensaje Es que ¿Y si se ha preparado para el hoy toca? ¿Y si se ha preparado para el hoy toca? Vamos a ver ¿Qué dice? Toma el lenguaje ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No hay... Pon la batalla en blanco. Dice... No hay manera más sutil de invitar a una chava a coger que vamos a ver películas. Ay, pero tenía que ver con Netflix. No, güey. Tanto pedo para cagar aguado, güey. Ay, hubiera dicho vamos a ver Netflix y ya ha estado chingón, ¿no? Y no te va a pagar Netflix, cabrón. No, pero es que estaban hablando de Netflix, güey. Este güey, yo qué. Bueno, usted nada más se rió. Hoy toca a ver Netflix. ¿Qué película que... No. Ajá, todo inicia. Espérate que ya estoy llorando, güey. No llores, no llores. Pues es que no va a ver. Se pone llorando y luego rojo, puu... Este... ¿En qué estaba? Ah, ya. Te mandas tu mensaje, ¿no? Pero tú ya sabes que... Que en ese... Digamos, en el momento en que tú escribas la... El mensaje tú dices, pues qué. Entonces a las dos, digamos. ¿Una película o qué? Tú ya sabes que a las dos hay como que zona libre, ¿no? Hay wifi. Hay wifi free. Entonces dices, ah, órale. ¿A qué horas? Y entonces tú ya dices, ah, órale, va. Pero... Uno se despeja mentalmente porque está trabajando. Dice, pues órale, va. Ya va a llegar. Y ahí te sientes como los pica piedras cuando está trabajando, güey. Y suena el pinche pájaro, güey. Uy, güey. ¿Sería posible que el gente los haga? Para debajo. Anda. Yo lo digo ahora, güey. Ah, órale, va. Entonces sale, sale como... Sale en su tronco móvil. Como si no me hubiera esa vaina, güey. Me bajo de la pinche cola del pinche dinosaurio, güey. Y caigo en el pinche tronco móvil que es el metro, güey. Ya me voy en la estación. ¿Qué? Este... Pues es esta estación. Y este... Pues ya uno va escuchando música. Así como los futbolistas, güey, escuchan música para relajarse. Ya saben a lo que va, ¿no? Para el día, güey. Pues escuchan música para despejar la mente y todo. ¿Qué, güey? Vas pensando, ¿cuál técnica uso, güey? No, güey. Dices, hoy tengo que ganar, güey. Vamos por todo, güey. A por todas. Vamos a aguantar toda la película. Hoy mi metro son los 12. Así dices. Y ya te bajas del pinche metro, te subes al camión. Este es el camión. Y ahí todo el pinche público, güey. Este es el camión, güey. Sí, así como ponerle la pinche mano en la puerta cuando te dicen tócale al camión. Porque para esto, en lo que tú llegas de donde trabajas a la casa, ya son como tres horas, ya vienes cansado. Ya vienes, ya voy a perder. Ya valió madre esto, ya me voy a dormir. Y demás. Pero en fin, haces tu lucha. Dices, pues vamos a jugar la defensiva. Es toque, toque. Toque tú y aterna te la presa. Mira, porra. Hasta que dicen, hasta que el equipo contrario dice, toma la delantera, toma, toma el, digamos, el, toma el, digamos, la iniciativa, empieza a dominar. Y tú dices, pues no hay de otra, hay que ceder. Hay que abrir espacio. Pero güey, llevamos cinco minutos de la película, no la vamos a terminar. Es tu última. Es tu última. Metes gol y te relajas. Vamos a marcarlo. Esa es tu última, tu última táctica defensiva. Y cuando te dicen, no, pues la película vale madres, ahí es cuando tú dices, güey, tu pinche táctica defensiva se rompió, ya entra tu pinche portero, güey, y dices, pues ni modo, güey, hay que pararlas todas. Es todo un ritual, ¿eh? Sí, güey. Es todo un ritual ese. Eso me pasa siempre, güey. Sí, güey. Tiene razón. O sea, uno va en el metro y se pone las de Rocky, o sea, va animándose, venga, venga, con todo. ¿Y usted cuándo se prepara para cenar? ¿Por cenar se refiere? ¿A mí me toca? Sí, exacto. ¿Cómo que cuándo me los preparo? No, es que digo, hasta hace como cuatro secciones de mi atascón, el señor no sabía de eso. Yo estoy hablando de fútbol, tácticas defensivas, ofensivas, catenacho, yo tengo influencia italiana. Es que es aplicable porque es verdad, o sea, estoy viendo una película y empieza el jugueteo, ¿no? O sea, pero... ¿Yo qué, güey? No sé de eso. ¿Ves? Pues sí, empiezo el jugueteo con que saco mis muñecos. No, pues no sé, güey. Él no sabe de eso, pero está proponiendo la táctica. Yo... Ah, pues, güey, no tiene imaginación, güey, ¿no? Exactamente. ¿En qué estación será? Porque dice que se va y son tres horas de camino, ¿no? Sale de trabajar tres horas de camino. Ah, no sé, este... Bueno... ¿Qué estación dice que va? Ya lo dije, repítelo. Le voy a decir que regrese la pinche. Pues sí, es cierto, es cierto, uno va echándose porras, ¿no? Va echándose... Yo he escuchado música, le digo, yo he escuchado música así de... Música... ¿Qué tiene, malo? Música así inspiradora, ¿no? No easy way out, este... ¿Cuál atrás? Este... Ace of the Tiger, ¿verdad? ya sabes. Porque ya sabe que le va a ir a clavar. Pues no tanto así... No, pues supercampeones, güey. Muchos goles van a notar, no sé. Por eso, es que el, el, digamos, este... él nos estaba relatando el, el previo A, no sé. Y él en qué momento ocupado el previo A. Es que vienen los comentarios iniciales y el equipo está preparado. Eso ya lo entendí, es una analogía. Esa analogía ya la entendí, pero él en qué momento la aplica. Ah, no sé. ¿Cómo que en qué momento? O sea, ¿quieres que te diga de lunes a viernes de 8 a 10? Sí, fíjate. No, es que no se supone que el señor, todavía no. No, pues no sé. Pues es que, ay, bueno, pues es que uno debe tener como una segunda vida así, imaginaria, ¿no? Es que, es que el lunes tiene muchas, güey, el dices tiene muchas fases. No, pero imaginaria, güey, pues así, los virgenes somos así, güey, tenemos imaginación, imaginaria, güey. Ahora nos resulta que sí es virgen, pero siempre aplica esa opción. Pida, pida perdón a sus fans, esa nadie se la creyó. Soy virgen. ¿Qué? A mucha honra. El barrio, Ya, a ver, va usted. No, a ver, siguiendo la analogía, ¿cómo es posible que si es virgen, aplica la opción? Pues he visto películas de acción. ¿Qué, güey? Pero Pablo, no le dice, las dos duras, mientras Blancanieves no hace. No, güey, he visto la de, Y Blancanieves vas cantando, ay, ay, no. No, güey, he visto la de, la de, ¿cómo se llama? El especialista, güey, ese güey, era especialista en todo. Yo dije, ¿qué pasa con ese güey? Por eso, pues dije, yo quiero ser como ese güey, y así me creé la historia, güey. Pinche Jason, tapto en el, de su puta madre. Ok. No, pero es cierto, o sea, le daremos, le daremos el beneficio de la duda. Miren los comentarios iniciales, ¿no? El equipo está preparado, este, mentalizado. Ya, ya, ponga su analogía con otra cosa, cabrón, Tenga imaginación, está en natación. Ok, va, va. Esto ya nos lo juntó él y lo niega. Estoy en natación, ¿no? Por ejemplo, cuando usted sabemos que sí es posible, me pongo el calzoncillo de nadar, ¿no? El favorito. El favorito, el de la suerte. Antes de entrar al agua, te pones la gorra. Pones la gorra, este, y estamos listos para el, ¿cómo se llama? El disparo inicial, Para sumergirse. Para la inmersión. Este, antes de eso, pues como todo. Tiene que salir a tomar aire, luego sumergirse, salir a tomar. Exactamente. Este, estar concentrado, 100%. Perdón, me perdí, ¿qué decía usted? Ponemos, este. ¿Ves el nivel de concentrancia? Tal vez, música de fondo, ¿no? Música de fondo, ¿no? Música de fondo, ¿no? La música de fondo, ¿con qué objeto? ¿Cómo que a mí? Es que si va a nadar, debe de haber música en el fondo, para cuando vayas acá nadando, escuches la música. No sé cuando salgas. No, cuando estés en el fondo. No, en el fondo no escuchas nada. Me piensas que es música de fondo. Ah, o sea, para que esa vaina, Bueno, el hecho es que, está concentrado uno, música de fondo, ¿no? ¿Ves? Ya lo dijo otra vez, es música de fondo, güey. este, hacer, ¿Qué tipo de música pone? Pues, no, o sea, no es que la ponga, pero podría ser, Algo de meditación, ¿no? Nah, qué pinche aburrido, güey. ¿Por qué no? Pues, no, no, bueno, es que eso es otra cosa, ¿no? Pero, ¿de meditación? No sé, ¿qué es de meditación? Evangelio, Isaera, ¿qué es? Ah, cabrón, lo bueno es que es de meditación, cabrón. ¿Meditación? La música de tu habitación. Pues sí, güey. Bueno, la de tu habitación. Sí, güey, ¿qué es de meditación? No, una música ambientada en el, en un bosque, güey. Bueno, es que. El sonido de los pájaros, el aire, güey. es que, es que usted, o sea, bueno, a mí me gusta esa música. Ah, güey, pero es música de su habitación. Claro, es de perfecto. No puede ser. Es de meditación. Por eso es música de tu habitación. O sea, es antes de que llegue. No de ambientación, güey. Antes de que llegue el momento. Listo es para el encuentro. Ah, escuchas música. O sea, si yo veo películas, te escuchas música. Sí, exactamente, yo, yo escucho música. Este. Ah, bueno, hubiera empezado por ahí, güey. Este, tal vez. Usted le ponemos la analogía de lucha libre, güey. ¿Dónde está? Me gusta. Tal vez, hacer unas cuantas, digamos, flexiones para, ¿cómo se llama el pump? Pero eso es, antes de encontrarse con su princesa. Antes de encontrarse con la princesa del castillo, tenemos que, o sea, hacer ejercicio. Músculos. Entonces, cuando, cuando llega la princesa, esto ya está así. Exacto. Vamos a ver película, vamos a escuchar música, o qué? Así de, que no, chiquito. Escuchar música, ok, ya seleccione un premis. Exactamente, un premis. Chido. O sea, cosas por el estilo, ¿no? Y goz, la sombra del amor. Eso es cuando, cuando uno ya está, así, como que ya, ya, ya. Cuando ya estás más adentro que para afuera. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues el, aunque bueno, en algunos hoteles te ponía la Z, güey, era culero. Y, no te puedo, ahí sí decía, ahí sí decía, ay, no, vamos a ver. Ya, ya, ya. Es básicamente el preludio. ¿Viste así? Entonces, hace flexiones, le recibe, escucha música, pone música para ambientarse. Claro, música para meditar. Se concentra. Estar en lo suyo, ¿no? Oh. No, pues yo, básicamente, mi preparación es, agarrar el celular, abrir Facebook, y buscar. no, hasta que des con él. No, pero no, ¿dónde estás? Yo, yo me levanto, busco, es para animarme. Busco del celular, y dice, pues tengo mi presupuesto, son 500 baros, y ahí, espero el mensaje. Yo, 500 baros. Y yo digo, a huevo, vámonos. No, 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 yo me refería a otro tipo de stalker, güey. Más como que, ah, bueno, antes de poder acá, güey, vamos a ver cuál me conviene hoy, cuál se ve bien, vamos a ver sus fotos, sus videos, no, ¿verdad? No, yo básicamente, lo primero que hago, güey, es este, levantarme tempranito, no, o sea, cuando ya sabes que hoy toca, te levantas tempranito. Lavar bien el champiñón, sí, antes de todo hay que lavar los champiñones, antes de ponerlos a cocinar, güey. Güey, no, no, güey, estamos hablando con analogías, pero inicia con los pitufos, güey, pinche infancia, güey, otra vez. Los pitufos no eran champiñones, güey, o sea, cuando uno va a lo que va, pero vivían y había con su pinche... ¿Por que si quiere uno que le den una mamada? ¿Qué era? Su pinche... ¿Al champiñón? Su pinche pitufo pueblo, ¿no? Era... Había champiñones ahí, cabrón. Con razón, ya entendí, ya decía yo. ¿No? Entonces... Debería de ir a revisarse, a lo mejor son chancros. Usted no se lo lava, y yo en mi imaginación tampoco me lo lavo, entonces... Él sí se lo lava, güey. Es que hay filias, o sea, a lo mejor a algunos jueces le gusta puerco. O sea, a usted, a mí en mi imaginación también. A él no, güey, es limpio. ¿Y qué más? Sí, no mames. Bueno, ¿sabes que usted me salió a la virgen? Por dios. O sea, que tienes el champiñón chido, bien preparadito y todo, rosado, lo agregas... Lo agregas al campo y todo. Lo agregas a ese casito que previamente ya tiene un buen... El escabecho. Caldo de tomate. El escabecho. Un buen caldo de tomate. ¿No? Ya captó el caldo de tomate. No, pero aquí hay algo que no me cuadra. El caldo de tomate ya se lo está encabezando. No. Es que se lava el champiñón, pero no se pone guantes, güey. Es que cuando hay caldo... No necesitas guante, güey. Entonces, ¿para qué te lavas el champiñón? Para que después, este... No sé, sí, ¿por qué? Para que no quede como infecte el musro. ¿No? Más infectado es lo que puede quedar. Pues resulta que no, porque cuando el tomate está en su punto... Está maduro. Cuando el tomate está bien, que ya está con su caldito, ¿no? Este... Porque siempre que voy a... Ya no necesitas... Ya no necesitas ponerte guante para... La próxima vez. Este güey traje por soles, güey. Se va acordando el caldo, güey. Y más si es rojo, güey. No. Pero... ¿Pero por qué no? A ver... ¿Alguien me explica? Si te vas a infectar... Aunque te lo laves, te vas a infectar, güey. Pero es que no te puedes infectar si el tomate está... Si sabía usted del jugo del tomate, es lo más puro que hay. Se lo puede tomar sin problemas y es lo más puro. Es el caldo de tomate que más puro está en nuestro... Bueno, en el... En el guisado. Dije, ya no sé si estamos hablando de comida, güey. La próxima vez que comamos, vale, güey. La próxima vez que comas sopa, güey. Sí, güey. Esto es puro, güey. Pero ya no sé si me estabas diciendo delicado, güey. Mejor no se lo imagine. ¿Ha escuchado aquel dicho del tomate pateado? No. Del chango descalabrado. Somos virgen, ¿no? No. Ah, ¿no? Ah, no somos... Ah, yo soy virgen. Ah, pero al huevo debió de haber escuchado por ahí eso, ¿no? No, por ahí tampoco. El beso del payaso. El beso del payaso, sí. Ah, pues es lo mismo. Pues yo iba al lo circo y pues, güey, me gustaban los payasos hasta que vi eso, güey. No, pues a mí me gusta ver eso. Pues yo te llamo a salir en septiembre. Sí, también, ¿no? Y bueno, ya que está uno ahí... Pero sin vieja, ¿no? Disfrutar chido el... No, ¿qué? Vamos a ir. El caldo de tomate, ¿no? Ah, o sea, no vamos a ir nosotros. Sí, ¿por qué no? Pues es mi chica y ustedes... ¿El caldo de tomate qué? Está hablando del caldo de tomate. Me acabo de imaginar una escena en el cine. Este... A punto de nadar. Con un caldo de tomate, güey. Nah, güey. Básicamente es su preludio. Sí, ¿por qué no? Voy a meterme en el Google y voy a decir... ¿Por qué? Si me lavo el champiñón. Y hago la comida sin hacer... Sin ponerme guantes... Puede ser saludable. O porque ese caldo de tomate... Para mi digestión. Es el más saludable que existe. Es que eso es lo bonito. No lo digiere uno. Además, ese caldo de tomate sabe... Todo depende del pH, ¿no? Punto uno, siete puntos. Yo pensé que iba a decir... Todo depende del VIH. No es que el pH de la... De la tomatera sí varía el sabor del tomate. Por cierto, saludos al de frutos y hortalizas. No. Mamaste, güey. Para este entonces el señor ya debe de estar chingando a su madre en otro lado, ¿no? Pero pues bueno, si entendieron nuestra analogía... Bienvenidos a esta puerca. De la alberca... La mayoría sabe de ese pedo, ¿no? Y de la cocina, güey. Pero nunca le compre comida a este güey porque no se pone guantes. Es que no hay que comprarla, güey. Es que, güey... Para ese tipo de comida no te pones guantes, güey. Si el caldo de tomate ya está en su punto, güey. ¿Para qué usar guantes, güey? Es un sacrilegio. Es casi, casi como... No querer comer pozol. Con grano. Aunque con grano... Puede ser infeccioso. Sí. Aunque con grano ya estamos hablando de alguna... Ahí se les recomiendo guantes. En ese caso, sí. Inclusive un guante para... El paladar gustativo porque puede... Ser malo, ¿no? Sí. Uno se da un buque. O... O apostar por la... Por la huelga de hambre, ¿no? No, no es una opción, fíjense. Este, este... Apostar... Apostar por el chimuelo. No, ese sí, ahí sí. Pues eso fue lo que dio a entender. No. La huelga de hambre. Pues es por el chimuelo. Es que... Yo dije... A no tomar caldo de... De tomate. Es que es bueno el caldo de tomate. Tiene muchos antioxidantes. Sí, sobre todo... Es un idiota. Con eso, con habanero, güey, aquí. Es como el pulpo en su tinta. Pero este es más como... No sé, ¿no? Como si pintaras un pulpo en un tomate y lo exprimidas, ¿no? La tinta del tomate es la que mejor sabe. Pero bueno, bueno. Déjenos sus comentarios. Si usted entendió la sarta de pendejadas que acabamos de decir. Díganos a qué nos referíamos. Nos gustaría que nos apoyaran con un like. Si les gustó, si no, pues denle dislike. Que vieran los 25 minutos que duró este video. Fue la pachaquiza más larga de nuestra vida. ¡Ah, madre! Me reí como 5 minutos, ¿ah? Sí. Yo soy DJ Pigunomics. ¡Dia Nuis! ¡Ay, sensores! ¿Qué? Y recuerden que pueden suscribirse justo ahí. ¡Tocan! ¡Ahí no, güey! Ahorita vengo porque yo necesito ir a... Tirar el miedo. Sí. ¿Sabes que sigue grabando y que se lo voy a poner, ¿verdad? ¡Ahí no, güey! ¡Ahí no, juón!